Espero que estéis bien, nosotros aquí con muchas fiestas, la Virgen, San Jorge, muchos días de fiesta. Hoy os voy a hablar de una cuestión que me plantearon el otro día, sobre soñar con escaleras. El significado de soñar con escaleras es siempre cambio, renovación, sorpresa, pero unas veces son buenas y otras veces son malas según como subas o bajes las escaleras. Cuando se sueña que se está subiendo hasta el cielo por una escalera con tranquilidad y con alegría o con facilidad, es premolección de un cambio total en la forma de vida, pero positivo. Éxito, suerte, también se la sube flotando en una nube o la sube levitando. En el sueño en que se bajan las escaleras anuncian pérdidas, falta de dinero, gastos inesperados, mala suerte, incluso problemas familiares o con la pareja. Una etapa difícil, aunque se la baja flotando y fácilmente, sin ningún problema, o las bajas con eléctrica, quiere decir que hay una etapa difícil, pero que la vas a superar. Si sueñas que subes por una escalera de caracol, tendrás un éxito laboral que te va a costar más tiempo, que será lento, pero seguro. Si en el sueño te ves subiendo una escalera de mano, te avisa que estés atento porque viene una oportunidad que va a aparecer inesperadamente y hay que agarrarse a ella para no desaprovechar una buena ocasión, porque eso va a traer muchos beneficios. Si sueñas que te caes por una escalera, significa envidia, traición y mal de ojo incluso. Que ves unas bonitas y amplias escaleras, significa que la expectativa de tu vida es una apertura, una etapa de apertura, de ganar dinero, de tener mejor estatus. Soñar que te sientas en una escalera, a reposar en una escalera que parece que subes, significa que vivirás un ascenso en la escala social y financiera y que disfrutarás de la vida. En general, soñar que se suben las escaleras o que se sienta uno en las escaleras o que flota uno sobre las escaleras es bueno, indicación de cosas buenas. Y soñar que se bajan a tropicones o se bajan aceleradamente o no, o se bajan con dificultad es un señal de que puede haber problemas. Espero que os guste y que os haya servido para enteraros un poquito más de lo que significa soñar con escaleras.